La Universidad de Murcia, la UMU, mediante el Grupo de Trabajo en Economía de la Salud, ha participado en un estudio junto a Mutua Madrileña y la Fundación Gaspar Casal sobre la siniestralidad vial en España. Una investigación integral sobre el impacto socioeconómico y sanitario de la siniestralidad vial en España en el periodo comprendido entre 2008 y 2019. Una conclusión nada esperanzadora es que la tasa de accidentes con víctimas o tasa de accidentalidad por cada 100.000 habitantes, que al principio del periodo se cifraba en 193 accidentes por cada 100.000 habitantes, experimentó un descenso hasta 2012, pero desde ese año ha ido subiendo hasta cerrar 2019 con 214 siniestros por 100.000 habitantes. Al menos las cifras de los heridos graves u hospitalizados han descendido desde 2010 hasta 2019 a una tasa interanual del 4% de manera ininterrumpida. Como es un estudio amplio y abarca todos los tipos de vías, vamos a empezar por las urbanas y en próximos programas hablaremos de las interurbanas. En las vías urbanas la DGT no tiene competencia, esta es exclusiva de cada ayuntamiento y su normativa. En general, estos organismos culpan del aumento de la siniestralidad vial a las distracciones, como caminar mirando el móvil, y a las nuevas formas de movilidad, como el mayor uso de la bicicleta y la aparición de los patinetes eléctricos. Las fuentes utilizadas para obtener los datos con los que se ha realizado este estudio son la DGT y sus estadísticas de accidentes de tráfico, además de la estadística de defunciones del Instituto Nacional de Estadística. Los datos más relevantes de este estudio nos dicen que durante los 12 años que abarca el mismo, se registraron en España 1.113.963 accidentes de tráfico con víctimas, un 40,5% de los cuales tuvo lugar en vías interurbanas y el 59,5% restante en vías urbanas. Cuando comenzó el análisis, una de cada cinco víctimas mortales de accidente lo era en vías urbanas, por lo que el 80% restante fallecía en vías interurbanas. Pero al final del estudio, en 2019, el porcentaje de fallecidos en vías urbanas había crecido hasta el 30%. La tasa de fallecidos en vías urbanas ha experimentado un crecimiento acumulado en este periodo del 35,3%, lo que sería un 2,8% anualmente. Los grupos que registran un aumento mayor en cifra de fallecidos son los peatones que pasan del 12% en 2008 al 20% en 2019. Las personas que viajaban en motocicletas pasan del 19% al 32% al final del estudio, en 2019. Este incremento de los fallecidos de peatones y motociclistas nos avisa de que las ciudades y su circulación son cada día más peligrosas, especialmente para estos grupos de usuarios. Si nos centramos en las cifras de la comunidad autónoma de la región de Murcia, el aumento es absolutamente desproporcionado. En 2008 hubieron 89 accidentes con víctimas en vías urbanas, que fueron creciendo exponencialmente hasta los 2.091 que tuvieron lugar en 2019. Hay una lectura positiva de este aumento tan desproporcionado en las cifras, que nos viene dado en que el número de fallecidos se ha reducido en el mismo periodo casi al 50%, de los 91 fallecidos en 2008 a 54 en 2019. Esta reducción es gracias a la tecnología y a la seguridad tanto activa como pasiva que incorporan de serie los vehículos, especialmente los de cuatro ruedas. Por este motivo es muy importante que utilicemos correctamente todas las medidas de seguridad que nos ofrece nuestro vehículo. Para ello debemos cumplir las normas y hacer un uso correcto de estas medidas, como el cinturón de seguridad en el coche, los sistemas de retención infantil adecuados o el casco en la moto, la bicicleta y el patinete. Si a este uso correcto de las medidas aplicables a conductor y pasajeros en el caso de los vehículos que lo puedan llevar, claro, añadimos un correcto cumplimiento de las normas, como los límites de velocidad, el no aparcar en lugares indebidos que puedan provocar accidentes, el no circular por las aceras o el saltarse los semáforos, en caso de bicis y patinetes, lograríamos una disminución importante en el número de accidentes, de fallecidos y de heridos graves. Los ayuntamientos deben ponerse serios y legislar para que estas cifras se reduzcan, lograr que las ciudades sean seguras para sus habitantes, opten por la movilidad que opten y la prohibición no es la mejor forma de hacerlo. Para prevenir los accidentes de tráfico, la solución no es limitar la velocidad del tráfico en la ciudad a 30 kilómetros por hora. La solución debe pasar por una educación vial participativa y respetuosa, que enseña a convivir y a respetarse entre los diferentes sistemas de movilidad. Los sistemas de movilidad cambian y evolucionan, por lo que las ciudades y las personas deben hacerlo al mismo ritmo, con la formación constante de niños y adultos para crear usuarios que realicen un uso correcto de las opciones de movilidad de que dispone en su ciudad, pueblo o pedanía.